Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal y hoy, amigos, amigos mira, me voy a poner la MP, la P90 tío, tengo ganas de jugar con la P90 hoy, ya que vamos a jugar con Rook y ya que vamos a enseñar el pequeño cambio el pequeño bufeo que le han hecho a Buff secreto que muy poca gente se habrá dado cuenta mira, quiero jugar con la P90 me apetece, oye, la verdad que me gusta el arma y llevo mucho tiempo sin utilizarla, así que sí gente, como bien, estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo, hoy, amigos, que mías os voy a enseñar el pequeño cambio el pequeño bufeo que le han hecho a Rook en este parche de mitad de temporada, junto al nerfeo de Zofía, junto a más cambios que han hecho, y sí, le han hecho un pequeño cambio secreto a Rook, que muy poca gente se ha dado cuenta, y en cuanto utilice la habilidad vais a saber a lo que me refiero, que no sé hablar, así que amigos y amigas, atentos todos porque sí, han cambiado un poquito la habilidad de Rook, como bien estáis viendo, tarda un poquito más en este caso en poner la habilidad, pero al instante se pone el chaleco suyo por así decirlo, ¿no? es algo lógico, pero en este caso es algo que no hemos tenido hasta hace un mes, literalmente, ahora Rook tarda un poquito más en poner su habilidad, pero directamente se pone su chaleco antibalas de por sí ya no sé, tiene que agachar dos veces para coger y ponerse su propio chaleco, ¿no? que era absurdo, ¿no? agachar dos veces cuando literalmente es tu habilidad es algo absurdo, ¿no? así que bueno, ahora se lo han puesto para que se lo ponga directamente, eso sí, tarda un poquito más, así que nada básicamente es eso, ¿no? gente, quiero jugar un poquito con Rook, me apetecía enseñar este pequeño cambio mientras jugaba una partida rápida con vosotros así que nada, gente, como digo ¿qué? ¿os ha molado? era eso, ya está jajajaja no, la verdad que sí, era un cambio bastante bastante pequeño, pero mola, ¿no? al final son pequeñas cosas que que al fin y al cabo se termina dando cuenta Ubisoft de que son cosas necesarias, son cosas básicas que tiene que tener el juego, por así decirlo y las acaban metiendo, ¿no? pero... vale, vamos a aguantar aquí, gente eso que está abierto, ¿no? vale vamos a tener cuidado aquí atrás, oh, abajo es aquí abajo, ¿no? ojo porque es una knock y me jodaría bastante que esa knock me pillase por la espalda vale, ha entrado ok, la tengo aquí vale la tengo que comer, le voy a pillar la espalda vamos a aguantar muerto uno queda otro, a lo mejor vale pues aguantamos estás bien vale vale, ahí se le dice, está arriba está arriba, está tirando drones sí, está arriba está arriba y fuera de la ventana, ¿no? efectivamente voy a ver si le puedo pillar vale vamos a... vamos a ver si le puedo pillar aquí, gente nada, va a aguantar todo el rato ahí, tío, qué pesado se va a quedar ahí, literalmente pues nada, le voy a aguantar ángulo muerto bueno, pues eso básicamente y por cierto, hablando de más cosillas sobre Rook, hace ya, esto ya ya hace bastante, bastante tiempo si no lo sabéis cada chaleco de Rook son 20, eh... 20 de vida es 20 de vida más entonces si no te ponías los chalecos para que no pasase frío ahora te los vas a tener que poner obligatoriamente ¿por qué? porque 20 de vida literalmente es una vida 20 de vida literalmente te puede hacer ganar una ronda 20... ¿cuántas veces nos hemos quedado a uno de vida? ¿cuántas veces nos hemos quedado a 10 de vida? ¿cuántas? muchísimas pues un chaleco de Rook son 20 de vida adicionales así que sí pillaros el chaleco de Rook porque es necesario literalmente cuando haya un... en este caso un chaleco o haya un Rook literalmente pillaros el chaleco que ponga porque es que son 20 de vida más así que chavales no seáis tontos por favor vamos a ver qué vamos a ponerlo otra vez pero qué me pasa tío literalmente no sé no sé hablar literal os dais cuenta cómo tarda más en ponerse en poner el chaleco en el suelo porque literalmente se lo pone directamente ¿no? es que al final es lo que he dicho antes son cosas que son cosas básicas que al final Ubisoft no se termina dando cuenta que tienen que estar en el juego pero bueno al final se acaban dando se acaban dando cuenta ¿no? y dicen ¡hostia! esto porque no estaba en el juego antes y lo acaba mintiendo mejor tarde que nunca ¿no? así que pues la verdad que no está nada mal la gente vamos a a seguir jugando con Rook Mapa y Rook Mascacielos o sea vosotros os gusta el mapa de Mascacielos a mí no tanto la verdad que el mapa de Mascacielos es un poquito de mierda no te va mentir la verdad que sí es un poquito base ocia sinceramente pero bueno al final lo que hay voy a ponerme voy a poner esto aquí voy a poner esto aquí y voy a voy a ver que pasa amigos ¿se pueden subir a esta torre? en antiguo Mascacielos sí no sé si ahora se podrá subir vale voy a romper esta puerta sí la puedo romper vale ok vale vale se pueden tropear de arriba del tejado así que ojo hay un power peleando en karaoke vale vamos let's go como aguantaba ese jackal la verdad que lo hemos dejado bastante bastante tocadito y al final lo hemos acabado matando que buena si señor pues nada gente bastante bastante nice la verdad sé que bueno tampoco había mucho que enseñar del nuevo rock pero bueno un gameplay así en el canal que la verdad que mola son entretenidos están guapos mira pues no está mal así que nada vamos a acabar de esta partida gente con una ruseada padre con una knock diría yo no con la escopeta eso sí con la fmg para asegurar así que nada vamos a darle caña amigos y amigas ya sabéis que me podéis seguir en instagram en tiktok lo tenéis abajo en la descripción podéis dejar un like os podéis suscribir al canal que es totalmente gratis activar la caprichita para que os llegue las notificaciones de todos los vídeos que voy a subiendo al canal ya está son cositas son pequeñas cosas que hacen que todos seamos mejores personas así que suscribiros al canal activar la campanita seguirme en instagram seguirme en tiktok y seréis personas maravillosas en este planeta así que sí vamos a ver que podemos hacer a ver si carga este pavo no sé hablar literalmente no sé hablar es la primera partida del día es el primer vídeo que grabo del día y literalmente no sé hablar bueno me encanta esto es impresionante vamos a ver dónde va vamos a ver dónde va vale están aquí en en samurái vale perfecto samurái office como lo queráis llamar yo siempre le digo office no sé por qué me ha salido samurái la verdad no sé así que nada le he dicho vamos allá gente vamos a dejar un drone por aquí por dragón aunque no lo vayamos a utilizar vamos a subir yo creo por el principal os podríamos pegarnos una ruseada por atrás yo creo este que ahí me va a perseguir en serio nos podríamos pegar una ruseada por atrás gente si le poníamos por atrás y pegamos una ruseada por atrás como lo veis y pues entramos por cocina o algo así rapidito o qué yo creo que no debería haber nadie en cocina no voy a dronear no creo que tenga la mala suerte de que haya una persona en cocina vale ese Valkyrie está arriba en la rotación de arriba típica poniendo una cámara pero yo creo que no debería haber nadie en cocina vaya aquí sí a lo mejor aquí sí vale ahí hay un pavo vale ahí hay un castle vamos que no haya nadie aquí si no me pego un tiro literalmente vale voy a dar una vuelta voy a matar a este pavo vale ok vale vale ese es el Orich que se ha subido tú lo podría haber matado la madre que me parece vale voy a matarlo vale premio no hay que recuperar el Sedax vale a ver si esto es premio vale vale me tienen fichado esto está complicado vamos a ser inteligentes vamos vale era el Jackal vamos a ser inteligentes vamos a pushar para atrás y lo matamos vale aquí hay un castle puto castle que pesado vale 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 perfecto ha jodido esto vamos a retar por abajo me mató me mató que mala suerte tío estaba allí el pavo en escalera me había escuchado yo creo que no tío ah que mala suerte que mala suerte estaba allí el pavo esperando en escalera tío no llegó no llegó a estar el pavo ese ahí yo creo que me la hacía pero bueno vamos a seguir jugando con los amigos vamos a ver que tal lechuga vamos ya gente en el pin 3 tenemos a una persona ahí la vemos la valquiria vamos a ver si me la puedo llevar voy a seguir espoteándola a ver a ver pero en esta cámara voy a ver si sigue ahí me está mirando ah bueno se ha cargado a la persona que estaba peleando buena tío se ha ido para atrás vale ok hay una mira ahí wow vale ok hay una mira ahí como puedo sacarla de ese pavo de ahí bueno vale vamos a ir aquí vamos a romper esto lo dejamos a un toque vale esto lo han abierto entero de locos vale aquí no hay nadie hay una melusi perfecto vale vale nos cargamos al mozi creo que era mozi o melusi no sé quién era vale la valquiria está aquí detrás me gusta aquí no tengo a nadie espérate que se nos complica esto vale tachan que están bro si no fuese por la melusi si no metiesen el cambio de la note eso no pasaría meterlo en el juego ubisoft meterlo en el juego menos mal que la ash se ha hecho una ronda pero tío no entiendo por qué de verdad no entiendo por qué no meter ese cambio ya tío meterlo en el juego coño que no pasa nada tío que es un personaje que no se utiliza bro que mala suerte tío bueno pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo un like una suscripción te agradezco muchísimo y nos vemos el próximo chao chao nos vemos gente vamos ooooh ooooh